Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el unboxing de unas figuras que tenía pendientes antes del lanzamiento de Tears of the Kingdom, justo el mes antes de Tears of the Kingdom, me he hecho con la figura de Revali, la figura de Link, son figuras de Fish for Fures que había salido justo después del lanzamiento de Breath of the Wild y que bueno pues a medida que se iba acercando a Tears of the Kingdom y la figura de Zelda, a medida que se acercaba a Tears of the Kingdom he dicho ostia estas figuras pronto van a desaparecer del mercado, van a valer mucho más, ya habían aumentado de precio a medida que iban agotándose y digo es hora de hacerse con ellas y la verdad es que de los elegidos Revali es el personaje más me gusta, vamos a empezar con Zelda que fue la primera con la que me hice, me flipaba la figura de Zelda, me flipaba que cuando veía a la gente en su setup para esta figura, dije Zelda tiene que estar la verdad La retiramos del blister, vemos este diorama y vemos esta tarjetita que nos garantiza que bueno la figura es oficial, tiene su número de serie, son unas figuras que ya hay una edición contada, ahora han hecho mucha tirada, pero garantiza que es oficial y que no es ninguna réplica Aquí tenemos el blister, lo vamos a retirar, ya lo había retirado previamente antes para ver cómo estaba, pero permanecí aquí hasta colocarlo en mi setup que ahora ya veréis que en los próximos vídeos pues están por detrás, aún todo que localizarlo es un buen sitio, pero están ya dentro de setup aquí tenemos a Zelda, con la indumentaria de prezo de Wild, vale, la tabla Sheikah en la mano, aquí no se ve muy bien por el enfoque de la cámara pero tranquilos que luego veréis una imagen mejor grabada con el móvil, y aquí poner la peana de 6 sin luz, hay una peana con led, la figura incrementa unos 20-25 euros más, pero a mí tampoco la luz de la plataforma no me afectaba, así que vamos a dejar esta figurita aquí al lado, y vamos a ir con la siguiente, vamos a ir con Link, que ha sido el último con el que me he hecho Me gusta mucho la imagen de Link así con el arco, pero quizás otra pose me hubiera gustado más Si tenéis los Amiibos son las figuras en grande de los Amiibos que también tengo, y que ni los he retirado del blister, o sea, de tanto los Amiibos los tengo todavía guardados pero estas figuras sí que sí las tenía que sacar y lucirse en la habitación, porque de alguna manera para eso están, ¿no? Bueno, tenemos aquí este Link con el arco y la flecha ancestral, vale, con la tarjetita, igual que os he dicho con la figura de Zelda de la edición limitada, y que ya os digo, si tenéis la oportunidad de haceros con una, pues estos días yo creo que estas figuras poco van a durar más de un año no sé que First for Figures vuelva a lanzar figuras, pero de Link, y ya empezaron a escasear de Zelda también Revalid lo habían rebajado bastante, yo creo que va siendo momento de que Revalid pronto desaparezca la edición hay pendiente todavía la figura de Daruk y demás, y Burgos acaba de salir, Miffa lleva bastante tiempo más pero vamos con Revalid, que fue el segundo un regalito que me han hecho, y que bueno me gusta mucho, es más grande que las otras dos Revalid ocupa mucho espacio en una estantería así que tenedlo presente, por si os lo compráis tenéis suficiente espacio para él, porque yo me estoy batallando todavía donde colocarlo y lo tenemos, con este arco, que lleva incluso un plástico protegiéndolo vale, vienen muy bien protegidos, vienen muy bien cuidados y son figuras de calidad, pesan por el precio que tienen, merecen bastante la pena si quieres amante de Zelda, y tienes sitio, yo no dudaría en poder conseguir estas figuras esta Revalid, con su arco y su marca de elegido para proteger a la princesa Zelda y aquí los tenéis con más detalles, se ven guapísimos, la verdad, son figuras muy bien hechas con muy buena calidad, y estas figuras, la verdad, que a veces las ves por internet y no sabes cómo están bien acabadas, pero estás garantido que están muy muy bien hechas pasamos al link me gustaría que hubiera llevado el escudo y ya no, pero bueno, quizás esta figura podría haber estado mejor, ha salido una figura del caballo, que es una locura 800 euros, tamaño tremendo veamos que ya sacan con Tissot de Kingdom si sacan la figura del brazo como ha salido el amiibo pero ya os digo, si os gusta la saga de esta figura bueno, bastante bien, luce muy bien Zelda muy guapa la verdad, la figura de Zelda me encanta me encanta el diseño de Zelda de Breath of the Wild me encanta el diseño de Zelda en Tissot de Kingdom y espero también una figura de Zelda en Tissot de Kingdom y una figura de Ganon de Tissot de Kingdom que seguramente en dos años la tendremos y poca cosa más que hacer, que me dijeron esto son las tres figuritas que me he hecho con ellas antes del lanzamiento de Tissot de Kingdom para decorar mi setup y así ya completo, bueno, pues una tapa de Breath of the Wild espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, darle like, suscribiros para el canal para más y nos vemos en la próxima hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina